Ven, deja el dolor, siente el calor, deja atrás el tiempo Ven, ven hacia mi, ya no tendrás que sufrir Nada más ya de pobreza ni millones, ya no quiero ir ni a los ricos ni a los peores Ya no quiero más de maricas ni de embrones, ya no quiero más tan pocos santos ni cabrones Ya no quiero amigos que tengan interés, ya no quiero minas que les gusten de gente Ya no quiero un antes, ya no quiero un después, ya no queda nada, nada, nada más que hacer ¿A quién le importa cuánto debí sufrir? ¿A quién le importa un carajo si fui triste o fui feliz? ¿A quién le importa el otro? ¿A quién le importas tú? Si en este puto mundo todos cargan con su cruz ¿A quién le importa un miedo? Si quieres compartir, nadie aquí comparte, solo te quieren partir Ya no creo en nadie, ya no creo en ti, ya no creo en nada, ni siquiera creo en mí Ven, ven, ven hacia mi, ya no tendrás que sufrir No se me acerques, no estén aquí, es ya muy tarde para engaños yo debo partir No se me acerques más, no quiero verte aquí, iré volando al mundo donde ya no existe al fin Déjame llorar, déjame sentir, déjame salir, que ya no quiero estar tan solo, quiero existir Tan solo me debo arrancar, a otro lugar, donde ya no haya tanta mierda, ya no quiero más Ven, siempre a ti, ya estoy aquí, lejos del silencio Ven, ven, ven hacia mi, ya no tendrás que sufrir Ven, deja el dolor, siente el calor, aquí no hay más tiempo Ven, subes a mí, puedes volver a sentir Ven Ya no me mires, ya no me hables, ya no me importa, ya no existe un porqué Ven, dale, 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 dale ¡Suscríbete!